Buenas noches, ¿cómo están? Penúltimo programa y cerramos el ciclo 2019. Muchos años juntos, ¿no? Tengo que agradecer tanto a la gente, sobre todo gracias a la gente que se comunica, la gente que nos manda WhatsApp. Hay algunos que son alucinantes, fantásticos, y otros me hacen reír, pensar, soñar, dibujar o desdibujar, copiarlos, parafrasearlos, y esto es bueno. Es bueno cuando uno está en los medios y las audiencias son respetables en número, calidad y calidez. Dice, digo, yo voy a seguir creyendo y hablando como lo manda el castellano que me enseñaron, sin aberraciones idiomáticas y con los géneros que nos dio Dios. seguiré creyendo aun cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor aunque otros siembren la muerte, odios y tempestades, objetando tiempos de vida en un pañuelo verde. seguiré pensando en la ley de la siembra y la cosecha. Tendré el mismo respeto con las mujeres como lo tengo con mi madre, mi esposa, mi hija y mis nietas. y todas las mujeres sin que me interpongan o me impongan un feminismo inventado por la prensa mundial y su agresión constante, voy a seguir hablando de Dios y de la paz. ¿Aún en medio de las revoluciones, las guerras, el terrorismo, la anomia, el miedo, la creptocracia o la poclocracia de Polonio que supimos conseguir? Seguiré gritando aun cuando otros callen y transmitiré esperanza cuando vea dolor y desolación. regalaré alegría donde haya tristeza o al menos lo intentaré diariamente y no es poco, siempre en la proa de esta nave que es la vida. Seguiré escribiendo para que mi mensaje se perpetúe en páginas de libros que vuelen como palomas al viento y en libertad. Voy a seguir sembrando, aunque otros pisoteen la cosecha, o aventen la semilla fuera del surco, siempre, siempre hablaré de libertad desde la libertad misma. No enclaustrado, sino la libertad es solo un sueño. Un esclavo no puede hablar de libertad, sí puede hablar de sueños, de libertad y no es lo mismo. Porque en el medio de la desolación siempre habrá niñas como Donatella o Felicitas que me dirán, ¿qué hiciste abuelo? Por nosotros, por la vida y entonces aún en el medio de la tormenta por algún lado saldrá el sol. Buscaré la bicicleta para ir a la siesta a bañarme al río como todas las tardes en mi pueblo chico, libre y feliz. Y les diré, acá estoy. Seguro, en el medio del desierto crecerá una planta, en una rama cantará un pájaro, un niño bañará su rostro y el mío de sonrisas y una mariposa me brindará su belleza auténtica, pura, con perfume a cordillera lejos de la otra mariposa de la matanza con olor a cloaca o los pájaros de Maduro que anidan en su cabeza hueca. Pero si alguna vez no sigo, no sonrío, callo, solo acercate y dame la mano, un beso, un abrazo o una sonrisa. ¿Será suficiente con una palmada en la espalda? Seguramente habrá pasado que la vida me dio un acachetado, me hizo una zancadilla y me sorprendió un instante. Solo un gesto tuyo hará que vuelva a mis caminos, a navegar mis mares, a buscar cielos propios de cara al viento y al sol. Sí, señor. Buscá el mejor sillón, ponete las pantuflas y disponete a ver un programa como vos, un programa como la gente, porque ya estamos de cara al viento. ¡Es barato! No, no se escrapa encerra